¡Qué vacaciones más largas, padre! Agobiados por los problemas Sumando los fiados de ustedes entre el super, la compraventa y el colmado Suman 112.347 concesiones Túmbeme sus centavos, yo no soy hombre de tache liando ¿Dónde podrían coincidir el mundo del arte y el deporte? Cuidado, ese muchacho es pelotero Gran cosa pelotero, seguro no mete ni un gol Una película de Roberto Ángel Salcedo Campeonato de béisbol, premio de 500 mil pesos para la liga ganadora Felito y Monegro podrían con un campeonato de pequeñas ligas resolver todos sus problemas Yo creo que ganemos la copa No vamos a ganar ni siquiera un vasofón Una super comedia familiar para este verano Estás presionando mucho al público Y si después no nos aplauden por tu culpa Lo primero que tiene que aprender un buen pelotero es a parar ¿Y cómo se aprende a parar? A parando La mala suerte no podía ser para siempre Tercera base No es que la tercera ya la tenemos comprometida Tercera base ¡Ay, hitter! Jugando a bailar Ya que en casa Necesitamos una tercera base, ¿lo tienen? Sí, sí, sí I can't believe you Desde el 12 de julio, solo en cines En el béisbol hay cuarto, hay pinta, hay yate, hay carro, me copiate A mí lo que me gusta es el dembow ¡Para! Me quite ¡Para! 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 Gracias.